¿Cuál es la tendencia en manejo de basura para una ciudad como Hermosillo? Cuando vemos que entidades como Nogales ya tienen el reciclaje, están sacando con proyectos de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del NASBank, pues combustible ya va para allá esta tendencia. ¿Cuántas toneladas pudieran ser utilizadas en Hermosillo en esta nueva tecnología hacia este avance de utilizar los desechos de una ciudad tan grande como la capital? ¿Y cómo sería esto en beneficio? ¿Hay planes? ¿Hay proyectos? Nosotros traemos un proyecto que estamos a punto ya de anunciar, le corresponde al alcalde, es la generación de energía eléctrica a través de la explotación del biogás. Nosotros tenemos ya tres celdas dentro del relleno sanitario que ya estarían a disposición de poder explotar el biogás, ese afecta, lo estamos quemando actualmente, pero si se emitiera directamente a la atmósfera sería una afectación mayor. Entonces nosotros vamos a aprovechar para tener una generación de energía eléctrica y tendremos otro tipo de beneficios. El proyecto ya está culminado, el proyecto ya está costeado, es inversión de la misma empresa que tiene concesionado el relleno sanitario y pues estamos a punto de anunciarlo. Pero es un proyecto que nada más se tiene en cuatro ciudades del país y Hermosillo sería la quinta. En este caso Nogales ya está avanzando sobre este proyecto que es tan benéfico y que a organizaciones internacionales parece muy de vanguardia, ¿verdad? Así es, es tener un hermosillo sustentable. Creo que el alcalde ha trabajado muy fuertemente en algunas de las áreas donde tenemos algún proyecto que ejercer y nosotros traemos el nuestro. ¿Cuánto generaría este proyecto para futuro? Porque en Nogales se considera que lo que se genera del relleno sanitario del basurero pudiera pagar prácticamente todo el alumbrado de la ciudad. Mira, quizás es por el tamaño de la ciudad. Nosotros aquí lo que consideramos antes que nada es el beneficio hacia el ecosistema. O sea, no estar esos gases, estarlos quemando o que se estén yendo a la atmósfera. Entonces, aquí estamos buscando explotarlos, quemarlos y tener algún beneficio de generación de energía eléctrica. Nosotros estimamos que el ahorro aproximado es de 500 mil pesos mensuales que tendríamos. Estamos hablando entonces que para cuándo quedaría, qué cantidad de gas están estas celdas ya, estas tres celdas recuperando y cuándo ya tendríamos esto en funcionamiento. ¿El próximo año? Una vez que quede autorizado por el nivel facultado, que en este caso es Cabildo, ya estamos en proceso de ver el aspecto técnico, el aspecto jurídico y demás. Estimamos que 11 meses después de que quede autorizado, esto ya entra en funcionamiento. Te agradezco mucho. ¿El monto de la inversión cuál sería? Estamos hablando de aproximadamente 50 millones de pesos. 50 millones para este proyecto de generación de energía a partir de biogas. Explotación de biogas.